1, 2, 3, 4 Negra en 80 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Guitarra 1 Negra en 80 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no